¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? Estamos otro día más en Agrarian El Sky, 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 Sky. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No lo sé, no tengo ni puñetera idea. Bueno, como veis, los blaze ya he conseguido que salgan los blaze, así que tendremos barritas estas a saco. Bueno, os quiero enseñar también otra cosa que he cambiado también, lo iba a hacer en directo, bueno en directo, lo estoy grabando ahora, pero bueno, tampoco. Bueno, he cambiado el sistema este de la Essence, ¿vale? De Move Essence, porque no me llenaba, no sé por qué, no me funcionaba bastante bien. Así que le he puesto los sistemas independientes, los cables, ¿vale? Esto está así, se llena por aquí. Este de aquí, que es el que está el spawn automático. O sea, el spawn automático... no, este es el... No, el spawn, ¿dónde está? Este es el... si consigo llegar... Vale, este es el matadero. El spawn... no es este el spawn... vale, sí, este es el spawn. Y... y este es lo de los... la trampa, ¿vale? La trampa de los mobs. Que lo tengo que conectar... ahora tengo que conectar también lo de los aldeanos, ¿vale? Aquí. Pero bueno, no me queda mucho cable. Tengo que tener el sistema, pero bueno. Vale, bueno. Dejámoslo. Quita, quita, quita. De momento el Blue Magic lo vamos a dejar un momento. Y... ¿qué vamos a hacer? Bueno, como os dije, teníamos que hacer unos motores, ¿vale? Para dar más energía, porque esto... El sistema de lava da bastante poco ahora mismo de energía. Cada vez tenemos más... más máquinas y da muy poco. Bueno, como veis, esto va a tope. Ya tengo seis cuádruples con presser, que son 6.500. Bueno, son 6.500 cada cuádruple, ¿no? Seguramente, creo. Vale. Bueno. Pues estaba pensándolo, ¿vale? En hacer los de redstone, ¿vale? Estos. Pero es que he visto unos que molan bastante. Que he hecho este de aquí de prueba. ¿Vale? Que son estos. Y van con Ender Pearls. Vamos a coger una. Por ejemplo, esta. Si la ponemos aquí, ¿vale? Nos da 20 minutos, será de Minecraft, ¿vale? De energía. O sea, si esto lo llenamos a saco, o sea, podemos conseguir bastante. Porque esto nos da 500.000 de RFs. Así que podríamos hacer bastantes. Que yo creo que tengo materiales suficientes. Vamos a quitar esto. O a este pico alguna vez me la va a liar, ¿eh? Es que es tremendo, tío. Pues eso. Podríamos hacer bastantes. ¿Vale? Y yo creo que... ¿Qué me falta? Ah, vale. Esto podemos hacer... Bastantes ojetes. Y eso. Es que... Tampoco se puede hacer mucha cosa. Porque está, por ejemplo... Se está haciendo la misión. Ah, hornos. ¿Me faltan hornos? Sí. Hornos que no sé si están crafteando. No. Vale. Hornos. Vamos a hacer 10 hornos. De momento. Vale. Tengo para 5. Vale. Me faltan más. Más de esto, tío. Vale. Un stack. Ah, toma por culo. Vamos a ir a saco. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Pues yo creo que con... Con estos aparatitos, ¿vale? Nos irá muchísimo mejor. Bueno, tengo 10. Yo creo que podría hacer... No sé, unos poquitos más. Lo de la senderpearl, ¿vale? No tenemos ningún problema porque tenemos la safari con los endermans. O sea, si nos quedamos sin perlas, metemos ahí endermans y que vaya saco. O sea, es así. Vale. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos... Vale, es que... Sí. Vale, vale, vale. Necesitamos... Ah, ¿qué era? ¿Coño? Vale, esto. A ver, tiene que... Busch Sporter. Importer. No, yo quiero Basic. Vale, esto primero. Vamos a craftearnos, no sé, unos... Un stack. No sé si tendré para un stack. Vamos a probar un stack. ¿Y qué más necesito? ¿Qué más necesito? Necesito... Flush... Vale, un Sport Basic. Vamos a hacernos... Yo creo que con 10... A ver, ¿cuántos tenemos? 20. Vale, pues nos haremos 20. Es por... Yo creo que con 20 tenemos bastante, creo. Si no, ya haremos más. Vale. Son exports y ahora imports. Imports. Imports Basic. Que también haremos 20. Si esto no para de moverse. Vale. Hacemos 17. Y espero que nos funcione esto. ¿Vale? Que nos dé bastante energía. Luego ya... Más tarde haremos... El reactor. ¿Vale? Porque todavía no sé muy bien... Cómo va. Y eso ya lo iré averiguando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía que hacer? ¿Qué más tenía que hacer? ¿Qué más tenía que hacer? Vamos a mirar las misiones. Un momento. Vale. Como veis aquí tengo 41.336... 37... 38... Bueno, 38 todavía no ha llegado. Esto más o menos ya se va haciendo. Así un poquito a poco. Y tenemos... Tenemos... Bueno, esto que ya está hecho. El triple... Tenemos también esto. La arena. Que podemos... Podemos hacerlo, si te digo la verdad. Pues lo he notado. Cuatro más de estos, tío. A ver. Yo creo que lo podemos hacer. Es esto, ¿no? Con preset. A ver. Vale, genial. Pues podemos conseguir... Fabricador de líquidos. Cuatro más de estos. Otra misión hecha. Y ahora que pide... 100. Muy bien. Vale, eso ya lo haremos con la máquina. Como nos dan muchos... Sí, click de esos. Pondremos ahí a saco y ya haremos. Vale, esto igual. Esto haremos lo mismo. Aunque nos pide uno. No, un cuádruple nos pide. Vale, vale, vale. Y estos son 100. Vale. Vale. Bueno, esto yo creo que ya está, ¿no? Vale, pues necesito esto. Necesito los... Busesport. Me faltan los Import. Que tienen que estar. Tienen que estar. Tienen que estar. Por algún sitio tienen que estar. A ver. ME Import. ¿Por qué no se están crafteando? Ah, me falta polvo de Flux de este. Bueno, de Flux solo tengo 2. Hostia, ¿no lo tengo para craftear automáticamente? Vale, ¿y esto cómo se hacía? Ah, vale. Vale, vale. Vale. Bueno, podemos hacer esto. Esto. Esto nos da 4. Esto nos da 2. Vamos a hacer esto. Y nos lo llevamos al sistema. Y que se vaya haciendo automáticamente. Yo creo que es mucho más. Esto, estas cosas las tenemos que hacer poquito a poco, ¿vale? Tenemos que ir metiendo en el sistema poco a poco. Espero que no se borra otra vez. Vale, esto ya está. Eso, espero que no se borra otra vez. Y la liemos otra vez. Tengamos que poner otra vez todo. Que sería una mierda, ¿eh? Otra vez. Vale, Flux. No. Flux. Vale. 1. Y ahora podemos craftear... 20. No sé, por poner un... Vale, ahora se está crafteando. Genial. Vale. Esto está hecho. Esto. 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 Vale. ¿Qué necesitamos más? ¿Necesitamos algo más? Es que estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando, chicos. Si yo voy a pensar, no soy muy bueno. Tengo 500 enderpearls. No son muchas. Perdón que me muero. No son muchas enderpearls. Pero bueno. Ya conseguimos más. Esto. Vale. Vale. Vale, 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 vale. A ver si podemos hacerlo ya. 20. Venga, yo creo que sí. También polvo del nether. ¿En serio? Vale. Este tampoco lo tengo. Vale. Limpiar. Y ahora vamos a mirar polvo del nether. También lo ponemos en el sistema. Polvo de cuarzo. Aquí. Vale. Vamos a coger un poquito de cuarzo. Ah, no tengo cuarzo. Espera. Vamos a dormir. Que la podemos liar. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Hostia, ¿no tengo cuarzo? ¿En serio? Vaya tela, chaval. ¿Cómo que no? Pero si de ahí tiene que salir cuarzo por cojones. O sea, no hay más. A lo mejor están en los cofres, ¿eh? Puede ser que estén los cofres. Tío, me estoy volviendo loco con este mapa. En serio. No, aquí no. Aquí tampoco. ¿Dónde hay cuarzo? Quiero cuarzo. A ver. Esto. Ah, vale. Con la arena de alma. Hostia, pues no tengo... O sea, tengo arena de alma, pero no lo tengo puesto ahí en el... A ver. Joder. Sí tengo, chaval. Vamos a coger todo esto y lo metemos ahí. Que se vaya haciendo. Vale, esto está lleno. Vamos a meter esto y ponemos esto. Mira, esto está vacío, tío. Pues que vaya haciendo esto. Y esto también. Vale, pues ahora mientras que va buscando el cuarzo, vamos a ir poniendo de mientras las máquinas. ¿Vale? Que no sé dónde ponerlas exactamente. Vamos a comer primero. Estoy mirando un sitio donde ponerlas. Aquí hay cables. Es que tiene que dar a los cables. Yo creo que aquí estaría bien, ¿no? ¿Quién soy yo? O aquí... O podríamos hacer un piso más abajo. Bueno, yo creo que aquí está bien. Sí. Vamos a ponerlos aquí. Venga. Vale, esto. A ver. A ver. Ah, no. Se gira. ¿Y qué hago? Vale. Esto se tiene que hacer con cuidado. Ocho. Lo estoy haciendo a lo largo, ¿eh? Lo estoy haciendo a lo largo, ¿eh? Se puede hacer a lo... Diferente, pero no sé. Así me parece que queda más chulo, creo yo. ¿Por qué me ha faltado uno? ¿En serio? Pues esto no le va a quedar así, ¿eh? Vale. Cables. Esto va a ser para que nos transporte... ...las Ender Pels. Que yo creo que lo podría conectar por aquí. Vale. Y ahora, quiero que me importes... Es que no sé si es que me importes o me exporte. No. Me importes... A ver, ¿cómo es esto? Que me exportes... No, yo creo que no es así, ¿eh? Pero, bueno, vamos a probarlo un momento. Quita esto. Vamos a poner cable que me queda cuatro. Tendría que hacer más, ¿eh? Hostia, es que no me va a dar, me parece. A ver... ¡Oh, uno! ¡Qué cabrón! Uno o dos. Me faltan dos, tío. ¡Qué putada! Bueno, vamos a hacer más. Hostia, eso es un putadón, ¿eh? No sé si el cuarzo habrá salido ya. Vale, a ver... Si podemos seguir haciendo esto... A ver, MN, a ver si podemos hacer ya los cables, tío. 10... 20... 20... Vamos a probar con 20. ¿Os crafteáis o no os crafteáis? Ah, vale. El cuarzo. Es que he tenido que cortar porque he tenido que hacer una cosa y se me ha olvidado. Lo siento. Vale, como veis ya tenemos aquí bastante cuarzo. Vale, y ahora tenemos que hacer que esto... Ahora vamos al Pulverizer. Ahora que se pulverice. Vale, genial. Que esto se convierta en esto. Vale, yo creo que es uno, ¿verdad? Sí. Y esto lo metemos en el horno. Aquí en el interface este. Y que nos haga esto. Vale, genial. Yo creo que tiene que funcionar, ¿no? Cuarzo. A ver, vamos a hacer uno para probar. ¿Sí? ¿Funcionas? ¿Funcionas o no funcionas? Yo creo que sí, ¿eh? Sí que funciona porque... A ver, el horno nos enciende. Ah... Export. Export, export, export. Vale. Vale, vale. Sí, sí que funcionaba, ¿eh? Pero necesitamos... ¿Cómo se llama? Pistones. ¿Qué pistones tengo aquí? Pero tengo de los normales. De los normales no tengo, tío. Hostia. Vale, a ver si lo busca aquí. Aquí. Pistones. No. Pistones. Coño, con los botones. Pistones. Pistones, pistones. Tío, qué locura, tío. Qué locura. De mapa, joder. A ver, pistones. Aquí. Vale, vamos a hacer 11. Podemos hacer más. Pero bueno, yo creo que de momento con esto tenemos bastante. Y esto se está haciendo. Esto también se está haciendo. Aunque tenemos 19. Yo creo que de momento... Vale, export, import. Vale, esto se está haciendo. Y esto también, ¿veis? No hay ningún problema. No me sale que me falta material. Así que esto está funcionando. Vale. Vale, yo creo que ahora sí. A ver, me. Vale, export. Export. Y... Otro más export. Y esto, ¿qué? Funciona o no. Los import. 58, no. Yo no quiero 58. A ver. M, import. Import. Export. Dame... 20. A ver si ahora sí, coño. Es que me ponía 50, ya. Vale, ya se está crafteando. Esto tardará porque se están crafteando varias cosas, ¿vale? Aunque esto también lo tendría que quitar porque los esports... Yo creo que ya... A ver. Yo creo que ya los tengo puestos ahí. O no. Ah, no, no, no. Que me faltaban también. Vale, 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 vale. 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 Vale, esto de momento es para probarlo, ¿vale? A ver si nos funciona. Vale, me podría haber traído unas enderpearls para probar. Claro, porque tengo que poner una enderpearl ahí para que vaya echando enderpearls a las máquinas, a los generadores. A ver, vamos a coger esto de momento. Vamos a ir para abajo. Espero que nos funcione este sistema de energía porque entonces estamos jodidos. No, no. A ver. Qué lío, joder, qué lío. Qué lío. Vale. Enderpearls. No, me parece a mí que este no es el que yo quiero. Sport. Me parece a mí que estos no son. No, estos no son. Son estos. A ver si los encuentro por ahí. Tienen que estar en los cultivos. A ver, a ver. Estos son. Vale. Bus export basic. En teoría no son estos. Sí, son estos. ¿Y por qué no me deja meter nada? Vale, esto lo quito. Claro, yo lo que quiero es que esto me traiga enderpearls aquí. Pero no entiendo el por qué no. ¿Por qué no? A ver. ¿Esto qué es? Es por bus. M es por bus. Bus export. Sí, son estos, tío. Import. Import y export. Vale, lo vamos a ir probando. Vale, estos son, estos son. Vale, vale, vale. Ya está. Ahora en teoría se tienen que ir metiendo enderpearls aquí. Ya lo estáis viendo. Cinco horas. Buah. A saco. Vale, se irán metiendo. Así que vamos a ir metiendo. De esto a saco por aquí. De esto a saco por aquí. Ah, vale. Que no me quedan más. Ah, qué putada. Vale, vamos. Para arriba dormimos. Y yo creo que ya se habrán casteado todos, creo. A ver, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vamos a dormir. Que no las pueden liar los zombies. Pues sí, chicos. Esto es complicado de cojones. Y cada vez se irá complicando un poquito más. Eso lo digo ya. A ver. M. Hola, ¿por qué no os casteáis? Es que pone actualmente crafteando. ¿Y qué es lo que estás crafteando actualmente? A ver, a ver, a ver. Pero lo quito. Quito esto. Lo quito todo. Vamos a empezar de nuevo. A ver si nos deja. M. M. Vale, vamos a craftear 10 de momento. Que a esto se le va la olla un poquito. Esto también. Y no entiendo el por qué no se craftean. Ah, sí, sí que se están crafteando. Sí. Tres. Esto tarda un huevo. Cuarto. Bien. Vamos a coger este cuarzo. Vamos a pulverizarlo aquí, tío. Iremos un poquito más rápido. Porque entonces tela, ¿eh? Tela, tela. Vale. Pues vamos a hacer otra cosa, a ver si nos funciona. Vamos a coger una Safari, ¿vale? De mientras. Una Safari vacía. Por ejemplo, esta. Vamos a coger un cubo. Un cubo vacío. Y yo creo que esto se hace así, ¿vale? Vale. Esto lo tengo hecho. Yo creo que es con uno tengo bastante, creo. Creo, ¿eh? No sé, lo tenemos que probar, pero... Vamos a coger esto. Veremos toda esta mierda aquí, tío. ¡Uf, Dios! Tengo una de mierda metida. ¡Qué tela! Vale. Vamos a intentar spawnear un... Un slime rosa de estos. Rosados. No sé si va a funcionar, pero bueno. Podemos probar. No sé si con esto solo tengo bastante o tengo que llenar más. Vamos a llenar un poquito más. Esto aquí. Dámelo. Gracias. Y esto... Ah, mirad, 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 mirad. Ya están, ya están. Vale, uno. Otro. Perfecto. No era lo que yo quería hacer. Pero bueno, como veis, tenemos bolas de limos rosas. Tenemos que coger más, ¿eh? Sí, porque se me ha ido la olla y los he matado. Necesito comida. Gracias. Por favor. Dame de comer. Es que tienes que comer. Tienes que pensar. Tienes que hacer de todo, ¿eh? Vale. Ahora. Dame esto. No, hombre, no. Vale, esto aquí. Vale, pues entonces no hace falta, ¿eh? Que tengamos... Que llenemos todo de... Todo esto de slime de estos. Y ahora vamos a coger la... La safari. Cogemos esto. Y en teoría tenemos... Vale, pink slime. Genial. Pues... Pues era lo que yo quería. Este pico es la hostia, tío. Es la maldita hostia. Es la clave total. La clave. Vale, vamos a meter esto aquí. Tenemos esto. Esto. Esto aquí. También. Esto también. Esto, esto, esto. Vale, tengo patatas también. Vale, y a ver si esto se ha crafteado ya de una maldita vez. No sé... Es que no lo entiendo el por qué no se craftean. A ver, quítate. Es que me falta... Es como si me faltara cuarzo. Pero esto está bien. Esto es cuarzo. Vale, cuarzo. Nether polvo. Vale, es que aquí no es. Es que este es el horno, imbécil. Es que esto es aquí. Gilipollas. Es que es en el Pulveracer. Creo que es así, ¿eh? Creo que es por esto. Vale, vamos a probar de hacer un 2. Vale, a ver si hace... A ver si lo hace. Vale, se va crafteando. 3D cristal. Actualmente crafteando. Vale, a ver si se lo está moviendo. Venga, venga. Vale. Vale, vale. Cables. Tenemos uno. Vamos a hacer más cable. Por ejemplo, 10. Yo creo que con 10... 11. A lo mejor se podrá hacer 11. Si el maldito sistema lo hace... Pues iremos bien. Vale, el horno está funcionando. O sea, eso quiere decir que está cocinando algo que es arena para hacer cristal, ¿vale? Esto lo quitamos de aquí. Vale, vale, vale. Yo creo que sí que funciona esto. Lo que pasa es que... No sé. No lo sé. No lo sé. Ah, mirad. Ya se está crafteando. Bueno, uno. De momento uno. Nos faltan bastantes. Y bueno, chicos. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a esperarme a que se crafte todo esto. ¿Vale? Y seguimos. Porque vamos a perder bastante tiempo. Y así ya lo hacemos. Y seguramente puede que nos vayamos al menos. Así que ahora vuelvo. Vale, chicos. Ya los tengo aquí en el inventario, ¿vale? Lo que pasa es que los cables... Están tardando mucho, tío. Vale. Vamos a ver cómo va esto. Venga, venga, que podemos. Podemos, podemos. Vale. Esto eran... Esports. Aquí. Necesito hacer más, ¿eh? No tengo bastante con esto. Vale, esto aquí. Bueno, por lo menos para ir tirando, ¿vale? Más o menos. Nos puede llegar a servir esto. Vale, no tenemos para todo. Pero bueno, vale bien. A ver. Ahora necesitamos cable. Vale. Y ahora tenemos que poner enderpearls en todas. A ver. Vale, ya está. Otro. Otro. Vale. No, tú no. Aquí. Vale. No sé. No sé. Perdón. Perdón. No sé si será rentable las enderpearls, ¿vale? Pero bueno, pondremos a los endermans ahí que se vayan muriendo poco a poco. Nos vayan dando un huevo de enderpearls. Porque claro, tarde o temprano se gastarán. Vale. Y esto lo voy a poner así. Este así. Este así. Este así. Este así. Este así. Vale. Ahora lo que necesitamos es conectarlo. Conectarlo. Lo podríamos conectar. Yo creo que por aquí, ¿no? Yo creo que sí. No, esto no. Perdón. Yo creo que por aquí. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, no nos queda más. Mira, nos queda casi justos aquí. ¿Vale? Casi justos. Ahora el problema es cómo coño lo subo. Porque si no tengo más, lo tenemos que hacer. Cago en la hostia. ¡Qué locura, tío! ¡Qué maldita locura! Tengo que tener por aquí. Redstone. A ver. Cable de redstone. No tengo, ¿no? Cable de redstone. Seguramente. Tengo cable de redstone. Genial. Vamos a dormir. Vale, este que otra vez. A ver. Esto. Vale. Vamos a poner esto aquí. Subimos. Subimos. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Como veis, ya va gastando. Ya va gastando energía. Y se está pasando toda la energía a todas las máquinas, en teoría. Esto se tendrá que ir poquito a poco, ¿vale? Vale, esto ya se está... Esto... 38, 39. Vale, se está... Vale. Vale, bien. ¿Y esto cuánto tengo? Tenemos 9. Es que es una cantidad exagerada, ¿eh? Vale, chicos. Pues nos vamos a ir al Nether. Sí, sí. Vamos a hacer ya la última misión que nos queda de... De la parte esta del principio, que es... A ver. ¿Qué es esta de aquí? Que es esta. Y lo que voy a hacer, ¿vale? Para asegurarme es apuntarme las coordenadas, porque a mí se me va un poquito la olla. ¿Vale? 60, 185. Bueno, ¿dimensión? Vale, ves al Nether. Vale, tengo que ir a la localización. Sí, porque así ya lo tenemos completado al 100%. Y esto ya está acabado. Genial. Lo único que nos falta es poner los Endermans. Safari. A ver. Ovejas. Endermans. Vale, lo que nos falta es poner los Endermans aquí abajo y ya está. Y ya está listo. Quitamos los Blaze. Ponemos los Endermans. Y ahora ya tenemos perlas a saco. Hostia, menos mal, menos mal ahora que he estado saltando, que no he saltado porque es que me pensaba que tenía el J-Pack puesto. Casi la lío, ¿eh? O sea, iba a saltar, iba a volar. Menos mal, ¿eh? Que se me puede ir mucho la olla. Vale. Esto así. Vamos a dejar cosas, las cosas estas en los cables. Como veis ya se están generando los Endermans. Vamos a poner todo esto aquí dentro. Esto. El pico también, que no lo quiero perder. Y esto me lo llevo. Aunque lo puedo craftear otra vez. No pasa nada, no hay ningún problema. Bueno, me voy a llevar esta. Lo que pasa es que la tengo que arreglar. No sé si tengo auxiliana. A ver. Auxiliana. Auxiliana, sí. Tengo auxiliana. Vamos a repararla. No nos vamos a llevar esa que es mucho más fuerte. Esto se repara aquí. Bueno, ponemos esto. Cogemos la espada. Hostia, el pico también me lo tendría que llevar, por si acaso. Claro, claro, claro. Reparamos. Espada nueva. Vale, dejamos esto. Dejamos esto. Y vamos a hacer un mechero y nos vamos al Nether. Tengo bastante miedo, ¿eh? Mucho miedo. Me da mucho miedo el Nether. Mechero. Aquí. Vale. Me da mucho, mucho a cojones. Vale, vamos a comer antes de entrar en el Nether. Pero bueno, lo bueno que tenemos el jetpack, podemos volar. Así que espero, espero salir en un buen sitio, ¿eh? Vale. Abrimos el portal y nos vamos. No, no nos vamos. No, no nos vamos. Es que tengo la armadura esta, tío. Bueno, sí. Nos vamos. Bueno, me protegerá un poquito, según lo que haya o algo. Me protegerá de los golpes. Vale, me da mucho miedo esto, ¿eh? Sube, 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 sube. Es que aquí te ataca todo Dios. O sea, el problema es que te ataca todo Dios. Vale, me tendría que poner en algún sitio. Aquí, por ejemplo, no. Vale, vale, vale. Bueno, como veis, este sitio es bastante peligroso. Y quiero encontrar un sitio donde ponerme, tío. El portal, encima del portal. ¿Tú crees que no me pasará nada? Vale, chicos. He tenido un problema con la grabación. No se me ha grabado la parte que estaba aquí en el Nether. Vale, no sé por qué. Pero bueno, la misión está hecha. Es aquí. Vale, 140. Como veis, 140 está... Esto es por aquí. Vale, solo tenemos que estar aquí. 60, como veis, son... 149. Estoy en menos 149, que es... 149. 60, que es aquí arriba. Y 185, que... Ya estoy. Así que, bueno, solo es... Estar en esta zona y te lo da la misión. Así que nos vamos a ir. No sé por qué. No sé lo que ha pasado. Se le ha quedado la olla a esto. Y bueno, lo primero que voy a hacer es tapar el Nether. Porque no voy a ir. O sea, es más, es más. No voy a ir más. Vale. Vale, vale, vale. Pues ya tenemos otra misión hecha. Reclamamos. Vale, nos da un corazón. Nos vamos a comer el corazón. Vale. Y vamos a abrir esto. Y nos vamos ya. Ahora sí. Reactor crashing. Hostia. Muy bueno. Me gusta, me gusta. Esto sí que me gusta. Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Le dais a like. Favoritos, comentáis. Y a la gente... Y lo siento mucho por lo que ha pasado en el Nether, ¿eh? O sea, soy muy raro. Venga, hasta luego. Hasta luego.